¡Hola! Bienvenidos a Persona 5, otra vez. Hoy va a ser el último live stream del año, porque la semana que viene ya no puedo hacer live streams. Así que es el último live stream de Persona 5 del año. Y para celebrarlo vamos a hacer personas. ¡No! Ya están hechas. Aparte, tengo a Nicolas Cage. No necesito nada más. Así que eso. Una cosa que sí, que tenemos que hacer, es decidir si vamos a comer hamburguesas o a quedar con el político, que nos quedó el último día por decidir. Así que irlo decidiendo, que no me ha quedado claro, porque lo he intentado decidir antes de empezar el live stream, pero no. La gente está muy dividida. Unos quieren hamburguesas, otros han dicho que se han hecho veganos, entonces no podemos llevar a ningún acuerdo porque no se puede tratar con esa gente. ¿Qué es eso de hacerse vegano? Eso va contra la natura, por amor de Dios. Lo que quiero decir es que eso. Podemos ir a la playa eventualmente con alguien. No sé. Es el último live stream del año, aunque puede que a lo mejor se esté subiendo después de año nuevo. Así que feliz navidad. No lo sé cómo lo voy a subir esto. Lo voy a subir así salteado para que haya contenido, porque no voy a poder grabar durante varias semanas. Y hasta, para que lo sepáis, hasta la segunda semana de enero no va a haber live streams. Así que eso. Por lo menos de Persona 5, porque es los fines de semana y tal. Y esto la navidad ahí justo cae. ¿Corruptora? ¿Quedamos con el político? ¿Quedamos con Iguay? ¿O vamos a comer hamburguesas? Porque ya tenemos todo a nivel 4, gracias a Dios. Y ya no se cago con la cámara, pero ya nunca está sentada. No está nunca a la misma distancia, sino me he movido a la cámara de sitio. Pero cada vez me hace más cosas raras. Político. Yo creo que han dicho más político, así que político ya. Toma por saco. ¡Politicor! Sube de nivel, así que eso es bueno. Pero las hamburguesas hay que hacerlas, que creo que nos dan estadísticas. Y nos siguen haciendo falta estadísticas. Luego cuando no nos hagan falta será peor y no quería venir aquí. Hablando todo un poco, hay DVDs para sacar, aunque nunca tenemos tiempo para verlos. Ah, sí, teníamos más películas para ver. De verdad, la de Urgencias, la de Prison Break. Y esta, que es Betty la Fea, probablemente. Tal vez algún día. Pero estadísticas ya nos hacen tanta falta. Nos hacen aún falta, pero dentro de poco no nos van a hacer falta y tenemos ahí las películas muertas. ¡Corruptora! Vamos a quedar contigo. ¡Pobreza! Los pobres trabajadores, esto ya lo dijo la última vez. Sí, 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 bla, 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 eh... El país va mal. ¡Hola pues, Skun! Las también es importante para hablar en público también, esto ya me lo dijiste también. Pero todavía eres joven, pero aún así... Cuídate. Voy a dar una charla otra vez hoy. Me gustaría que vengas... Conmigo a algún sitio después de la charla. Ok. ¿Cómo te viene hoy? Pues hoy me viene... Bien. Tenía pensado comer hamburguesas, pero así como plan, tampoco es que era una cosa muy desarrollada. No estaba grabada en piedra. Y tengo a Suzaku, así que eso es bueno. Vamos para allá. En realidad, el miembro de la dieta, Matsushita, me pidió que nos encontrábamos después de esto. Matsushita no era el tío ese que era boxeador o algo así? Que estaba cuadrado? ¿Recuerdas que me pidió que me convirtiera en su mano derecha? Bueno, probablemente quiera mi respuesta. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Varios meses, por lo menos. Me gustaría... Pero vea, es la burocracia. Sabemos cómo funcionan las cosas en política. Esto va para largo. No hay prisa para decidirna nunca. Y así nos va. Necesitaría que vengas conmigo después de la charla. En un callejón oscuro. ¿Creéis que es el mejor sitio para encontrarnos? Bonitos grafitis, por cierto. Mira, es el detallico. ¿Qué me has pedido? ¿Para qué me has hecho venir aquí? Para discutir el qué, vamos. He oído que te encontraste con el nieto de Kuramoto. Tienes... Tus oídos... Pegados al suelo, vamos. Sí, que estás ahí poniendo la oreja. Y pensar que él es el candidato que... El partido está apoyando para arruinar mis oportunidades de ganar. Voy a ser completamente sincero contigo. Voy a ir directamente al grano. Ya que te he pedido que seas mi mano derecha. Estamos luchando actualmente contra el grupo Kuramoto. ¿Estás luchando con Mr. Kuramoto? ¿Pero no son todos del mismo partido? ¿Qué está pasando aquí? Tengo mis propias ambiciones, ¿sabes? Le debo mucho por todo lo que hizo por mí, pero no quiero que tenga influencia sobre mí para siempre. Y mucho más ahora que está trabajando en secreto con miembros de la dieta de otros partidos. Sé que te pidió que te unieras a su grupo, pero creo que deberías negarte a su oferta. ¿Quieres mantenerte...? ¿Quieres mantenerte...? Como bien atado. ¿Quieres mantenerte...? Sí, atado. Para que no reveles ninguna información que les pueda hacer daño. El auténtico culpable del caso de Falco, que te echaron la culpa por ello, es el propio viejo Kuramoto. ¡Tum, tum, tum! ¿Qué has dicho? Busqué a través de las cuentas fuera de registro, de las cuentas B, vamos, del grupo. Porque por supuesto que tienen cuentas B. De hace 20 años, no hay duda. Todos tienen cuentas B. En todas partes. ¿Puedes perdonarle aún así? Te... Atrajo, te encaminó hacia el mundo político y te pegó una patada. Te echó de la peor forma posible. ¿Pero por qué? Porque estaba claro que no habías robado nada y todo era un complot. Aparentemente, compró su popularidad y, como resultado, está teniendo problemas financieros. O estuvo teniendo en ese momento. Parece que me estás diciendo que es mi oportunidad para que limpie mi nombre. Así que necesitarías... Así que necesitas una respuesta de si voy a ser o no tu mano derecha, ¿eh? ¿Verdad? Su propio neto ya ha intentado persuadirte. Por lo tanto, no puedo esperar más tiempo. Si te unes a mí, podemos acusar a Kuramoto de su crimen. Podrás limpiar tu nombre y poner el mote de corruptora en el pasado. Esta es tu mejor y única oportunidad. Unirme con Matsushita y vengarme contra Mr. Kuramoto, pero... Salirme de las elecciones. ¿Vas a hacerlo? ¡No lo hagas! Es una decisión difícil. Que deberías tomar tú y definitivamente no yo. Un estudiante de instituto sin ninguna experiencia política a decidir tu puñetero futuro. No sé. Como idea. ¿Lo vas a hacer? No lo hagas. O es una difícil decisión. Que a lo mejor deberías consultar con la almohada. O con alguien que tenga alguna experiencia y no conmigo. Es una decisión difícil, aunque esto tampoco es decir gran cosa. Pero bueno. ¿Dos puntos? ¿En serio? Hemos escurrido el bulto como unos campeones. Pero bueno. Es lo que hay que hacer en política. Te pregunto una cosa y respondes lo que te sale de los huevos. Sí. A ver si voy a decir poco eso. Masusita. Aprecio tu oferta, pero debo negarme. No tienes ningún motivo concebible para negarte. Me meta es convertirme en un miembro de la dieta. No, la mano derecha. No, la mano derecha de alguien. No voy a apartar. Bueno, voy a echar a un lado mis propias creencias. En eso me mantengo firme. Esta información podría ser el factor decisivo en acabar con Kuramoto. Lo siento. No te preocupes. Siempre te he estado ofreciendo un trato. Había asumido que podrías negarte. Es más comprensivo de lo que pensaba Masusita. Muy bien. Por favor, olvídalo. Mis disculpas por sacar el tema tan repentinamente. Hablaré con el partido y te apoyaré en tu próxima charla sobre los ladrones fantasma. Eres el único que hablas ya, por cierto, Tora. No hay más temas, por Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? Es el tío que está cuadrado. Nos pega una paliza a los dos en el callejón oscuro y aquí no salimos vivos. No quiero un debate sobre los ladrones fantasma. Solamente quiero atraer la atención sobre ellos. Y tú podrás probar tu inocencia ahí. En el gran... En el escenario principal, vamos. Para ser honesto. Estaré contento siempre que la influencia del grupo Kuramoto disminuya. Pues, Skun, no le digas de esto nada a nadie. No, tranquilo. No quiero problemas. Por el bien de ambos. Me está amenazando. Puede que mañana me despierte con la cabeza de un caballo entre las sábanas. No lo sé. Pero no me mates. Entonces, bien. Ok. Ha salido mejor de lo que esperaba. Es la primera vez que utilizan este escenario del callejón oscuro. Y no ha ocurrido nada realmente en él. Fantástico. Parece que me he visto atrapado en las trincheras entre fuego cruzado de una conspiración política. Mi amigo está intentando aprovecharse de mí mientras que mi antiguo maestro, mi mentor, está intentando que me pase a su bando. Para cumplir mi sueño, tengo que echar a un lado mis creencias. ¿Qué debería hacer? Mantente firme con tus creencias. Limpia tu nombre. Sé elegido. Total, ¿qué más da? Que seas un chorizo asqueroso o no, siempre que estés en el cargo. Es la auténtica filosofía. La lección que tenemos que sacar de todo esto es roba todo lo que haga falta y consigue llegar a una posición de poder para que, aunque todo el mundo sepa que has robado, nadie puede hacer nada al respecto. Me parece que es lo que funciona. Las cosas como son. Porque aquí roban tos y no pasa nada. Aquí nadie hace nada. Sí, lo animepolleces, lo que quieras oír tú. ¿Ves qué puntos más gratuitos? Ojalá las enlaces sociales de este juego hubieran tenido un poco más de conflicto, un poco más... Que la respuesta no haya sido siempre tan evidente. De esto es lo que quieren oír, dilo y ya está. Tienes razón. Traicionarme a mí mismo significa traicionar a los que me apoyan. Lo cual también significaría traicionarte a ti. Ah, pero yo soy perico el de los palotes. No pinto nada aquí. Literalmente sujeto al cartel. Por algún motivo hablar contigo siempre me ayuda a aclararme las ideas. Es como si mi corazón estuviera siendo manipulado. No hemos hecho gran cosa desde que estamos... No hablamos tampoco. Tal vez... Si los ladrones fantasmas realmente existen, estoy seguro de que serían muy parecidos a ti. Claro que sí, hombre. No te puedes creer en lo cierto que es eso. Protagonista, no te veas alterado, por amor de Dios. ¡Qué malo eres mintiendo, Copón! Por algún motivo... Te quedaste a mi lado. Me apoyaste, básicamente. Corruptora. Que no tenía ningún apoyo. Es porque eras un enlace social. He estado pensando sobre esto durante una temporada, en realidad. Has tenido que experimentar la crueldad y la injusticia en esta vida. Puedo verlo solamente mirándote a los ojos. Por eso siento tu deseo de ayudar a los débiles. Y la fuerza de enfrentarte a los embaucadores como Matsushita y el nieto de Kuramoto. Ningún estudiante de instituto... No eres un estudiante de instituto ordinario. Hasta yo sé eso. ¿Te importaría hablar sobre ello? ¿Y eso para qué valdría? ¿Y qué si tienes razón? Básicamente nos está diciendo no muy sutilmente. Oye, tú eres un ladrón fantasma. Ahora, en serio. ¿Y eso para qué valdría? ¿Y qué si tienes razón? O puntos suspensivos que siempre mola. No hay ninguna opción para decirle no, viejo chocho. Estás flipándolo. No te habrás pasado... Con la... Con las dosis recomendadas de los medicamentos que te diga el médico que te tomes. Claro, por todo el descaro posible. ¿Y qué si tienes razón? Era solo una broma, ¿sí? Estupendo. Buen protagonista. Lo siento. Creo que he cruzado la línea. Siempre me ha faltado... Mesura en esas situaciones. ¿Ves lo que he hecho ahí? He aliviado la tensión. Burlándome de mí mismo. Piensa en ello como una técnica avanzada para ganarte a la gente. Siento que el vínculo con Yoshida ha aumentado. Mira, el caso es que no va a dar alguna ventaja. Eso siempre es bueno. Pero aquí hay identidad así a lo loco. Luego nos quejamos de Ryuji. Aunque seguiremos quejándonos de Ryuji. No es una cosa que vayamos a dejar de hacer. Pero aún así. En cuanto de verdad. Nos abrimos un poco a alguien. Soy ladrón fantasma. Mierda, lo he vuelto a hacer. Control mental. Ocasionalmente te deja saltarte las negociaciones cuando intentes obtener una persona. Eso es bueno. Porque la cagamos muchísimo. Y digo cagamos colectivamente. No yo. Por supuesto. La culpa es de los adultos. Y de la sociedad. Y del chat en particular. Pero eso es de la sociedad. Ocasionalmente te deja pasarte las bla 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 bla. Estupendo. Me parece completamente guay. Controlar mentalmente a los enemigos. Aunque acabamos de decir que somos los ladrones fantasma. Pero está bien entonces. Todavía quedan dos niveles de tu enlace social, Matsushita. O sea, Matsushita es el otro. Perdón. Josida. ¿Qué coño queda en tu enlace social? Por Dios. Si ya va a ser... El último conflicto entre el nieto y el otro mamarracho. Y el nivel 10. No sé qué demonios va a ser el tuyo. Bueno, por lo menos... Me aprovecharé de la ayuda que me entregue Matsushita. Para la siguiente charla. Siento que seré capaz de expresar completamente mis creencias. Si tú estás allí conmigo. Sujetando el cartel. Y no haciendo mucho más. Podemos discutirlo de nuevo. En la charla. Queda que lo elijan. Pero cuando son las elecciones. Cuando nos apetezca a nosotros quedar con él la siguiente vez. Y aparte mejoramos el encanto. Y eso está guay. ¿Tú no mejorabas la comprensión? Siento que cada vez me mejoras una cosa distinta. Nunca me acuerdo lo que me mejora la gente. Fantástico. Somos carismáticos. Aunque ya lo éramos. Buen trabajo por hoy. Estupendo. Enlaces sociales que sigan avanzando. Y eso es bueno. Y no como... Ah. Y no como las chiquillas. De la sala terciopelo. Que algún día haré. Definitivamente algún día lo haré. No es mentira. Gracias por esperar. Aquí tienes. Dame la ropa que me has limpiado. Traje espacial. Ropa interior de gravedad cero. Vestimenta de... UFO. De ovni. No sé cómo será eso. Y todo muy bien. Está bien. Nos vemos luego. Lo que tú digas. Deberíamos quedar con ella alguna vez. Hablando de todo un poco. Pero hoy no estaba disponible. Y tenemos que ir a comer la última estúpida hamburguesa de nivel 4. Esa que nos falta. Que ya por fin. Justo el último día. Teníamos todo a nivel 4. Que ya era hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah. Hola. Asumía que ibas a ser... Que ibas a ser el tío... El detective. Siempre me encuentro aquí con el detective. Últimamente siempre me encuentro con él. No sé por qué. Creo que Ryuji me encontró una vez con él. Pero... Es nuevo. Y nuevo es raro. El palacio se ha ido. Así que supongo que tendremos que esperar una temporada. ¿Qué hacéis los chicos? En momentos como estos. No quiere saber la... Tomarnos un descanso. Estudiar. Esto no se lo cree nadie. Tomarnos un descanso o estudiar. Estudiar. Esto no nos va a dar puntos. Estamos siendo más falsos que nada. Así que estás diciendo que es importante jugar o interpretar tu papel como un estudiante dirigente también. Pues lo que yo decía. Masturbarnos como monos. Estoy impresionada. Ojalá Ryuji pudiera... Imitarte, vamos. Tomar indicaciones de ti. Copiarte. No ha habido clase hoy. Fantástico. Pues nada. ¿Con quién quedamos? ¿O qué hacemos? La hamburguesa podemos ir por la mañana también, creo, recordar. Pero por la noche costaba menos. No es que sea una gran diferencia. Porque el dinero... Aunque ahora tenemos menos dinero. Podría ser una oportunidad ir a las hamburguesas por el día. No lo había pensado. Yusuke quiere quedar, pero no sube de nivel. Pero bueno, no sube, pero hay que quedar, de todas formas. O las hamburguesas, creo que siguen siendo una opción. Podríamos estudiar también, si vemos qué tal. Pero no hay muchísima opción. Tenemos Yusuke o estudiar o hamburguesas o opciones genéricas. ¿Qué hacemos? Ni siquiera hemos mandado a ningún nadie mensaje al móvil ni nada. ¿Qué día más así sin nada que hacer? ¿Hamburguesas? Aunque no suba Yusuke, hay que quedar con él porque eventualmente subirá. Esto no es que mágicamente van a estar disponibles. ¿Habéis querido decir refrescos? Por supuesto que habéis querido decir refrescos. ¿Sabes qué? Ni siquiera me voy a molestar en comprar todos. Voy a comprar los que me pillen de paso. Y a tomar por saco. Vamos a las hamburguesas. Pero es que me da palo tener que ir a los otros dos sitios a comprarlas a posta. Vamos a... Primero a la calle central y me paso a comprar los otros refrescos. Y luego ya vamos para allá. ¿Twits? No sé si van bien o mal. Probar YouTube. Si una plataforma os va mal, probar la otra. ¿Qué pedí a la doctora? Tenemos que hacer una misión de ella en Mementos. Así que quiero acumular todas esas misiones lo antes posible. Porque a lo mejor Yusuke puede que me pida alguna misión en Mementos también eventualmente. Hemos dicho que hamburguesas, ¿no? Pues hamburguesas. Mira, aquí las tenemos. Aunque creo que nos cuesta más o nos da menos beneficios. Si es beneficios... Voy por la noche. Bienvenido a Big Bang Barger. Hace un montón que no vengo. Abierta las 24 horas al día porque somos así. El total explotado a los trabajadores está bien visto. Porque no hay día ni noche en el espacio. Ahora estamos ofreciendo una edición limitada... De artículo de otoño. La hamburguesa lunar. Dada la popularidad del desafío Big Bang, estamos ofreciendo una campaña de otoño especial. Por la noche... El desafío Big Bang solamente costará a los intrépidos viajeros una tarifa de solamente 500 yenes. Y entonces por el día, ¿cuánto cuesta? Ir por la noche la única ventaja que hay es el precio. Así que... Y por la noche tenemos bastantes enlaces sociales. Hagámoslo por el día entonces. Si me dijeras que es que por la noche o los días de lluvia te da más beneficios... Pero como los beneficios son los mismos... Vamos para allá. En este momento nuestra campaña especial no se aplica. Ya lo sé, es de día. Puedo ver el sol también. Está nublado, pero aún así. ¿Podéis intentarlo por solamente 500 yenes si fuera por la noche? ¿Estás seguro que sí, copón? ¿Cuánto cuesta? Puede que gane a gallas. Así que no está mal. ¿Cómo eres, primer oficial? La misión definitiva te espera. ¡Hostias! El desafío costará 1.800 yenes. ¿Pero qué clase de descuento es ese? Os dejáis las hamburguesas hechas por la mañana y por la noche están ya podrías. ¿A que sí? Y por eso cuesta 500 yenes nada más. Porque os estáis librando del stock. Cabrones. De verdad. Luego... ¿Va a pasar algo a vuestra compañía? No quiero decir el qué ni cómo. Pero muy probablemente... Yo por si acaso vendería las acciones que tengas si tenéis acciones. Porque puede que se desplomen. No quiero decir nada dentro de 15 días. Y no me arrepentiré. Así que eso. Estafadores. Pago a regañadientes. No sois Tanaka. Por supuesto. Bueno, siéntate y buena suerte. Y con esto te hemos comido pató el día. Gracias por desafiar. Por enfrentarte al desafío del Big Bang otra vez. Este es el último desafío antes de que puedas ascender al rango de capitán. La hamburguesa Begemoth, que es... ¿Cómo se llama traducción? Colosal, básicamente. Está en tu camino. Se interpone en tu camino. Una hamburguesa de proporciones de Leviatán. Eso es una hamburguesa. Y no lo que me estáis sirviendo hasta ahora, por amor de Dios. La... Hamburguesa... Torre Cósmica. Y un refresco pequeño. Hay que ser cabrones. Es enorme, honestamente. No sé qué decir. Esta hamburguesa... Es el máximo desafío. O es... La interpretación definitiva de la naturaleza ilimitada del espacio. El volumen, el sabor, las calorías. Todos los aspectos de esta hamburguesa son astronómicos. Si consigues tener éxito al comerte la entera, te daremos un regalo estupendo. Con toda la hambre que hay en el mundo. ¿Tiene huevo también? Oh, fantástico. Me dirías que una cosa que es carne por carne no le pondrían detallicos, pero... Me pregunto si alguien ha conseguido comerse esto alguna vez. Ahora es momento para que empiece el desafío de 30 minutos del Big Bang. ¿Preparados? Vamos. Ve. Ya. A comer. ¿Cómo coño puedes coger eso siquiera sin que se caiga? Esto no es forma de comer. Eso hay que cogerlo por varios pisos. ¿No tiene rebanadas de pan entre medias? ¿Tiene nada más que la de abajo y la de arriba? Por Dios, ¿cómo se mantiene eso? Es imposible. No tiene lógica. Estructuralmente no tiene sentido. Toda esta carne... Hace... Tiene sentido para un desafío de proporciones cómicas. Te estoy apoyando. Podrías comer algo, gato. Joder. Que por lo visto eres invisible para el público general. Ayúdame, coño. Y recuerda, nadie... Pensará a menos de ti si... Te rindes a mitad. De alguna forma me lo he terminado todo. Básicamente el requisito era tener nivel 4. En las cosas. No es como en el Persona 4 que tenías que tener nivel 5 en todo para siquiera hacer el desafío. Que nada más que había un desafío. Así que... Aunque parezca mucho... Es menos que el bol de carne. De alguna forma me lo he comido entero. No me puedo creer que me haya podido con todo. ¡Lo has vuelto a hacer! Mis sinceras felicitaciones en completar el último desafío. Persona 5 he dicho. Persona 4. En Persona 4 el bol de carne tenías que tener nivel 5 en todo. He dicho muchos 4 y muchos 5. Los números son confusos. Así que el bol de carne siendo más pequeño era más grande de alguna forma. Nadie sabe cómo funciona eso, pero... Ya que has conseguido... Derribar... La hamburguesa... La torre de hamburguesa... Cósmica. Te presento... Nuestra certificación de rango más alto disponible. La... Medalla de Capitán. Y por cierto... Este es el último desafío. No hay desafío de nivel 5 que yo sepa. Aunque a lo mejor no lo intenté. Pero dicen que es el mayor. O sea que era el último desafío. ¿Qué pueden hacer como desafío siguiente? Poner 2. Medalla de Capitán que no sé qué me daba. Así que por la presente te... Haciendo a rango de Capitán. No te esperan más desafíos. No te esperan más desafíos. Es el último desafío. ¿Solamente a nivel 4? Vaya empresa más triste. Y mira que explotáis a los trabajadores. Y no podéis hacer una hamburguesa decente. ¿Qué es esto? Me he quedado con hambre. Por favor. Vuelve a intentar el desafío de nuevo. Y muéstranos lo galán que eres. Si me parece a mí que no. Te estaremos esperando con ansia tu... Tu vuelta. ¿Por qué no Mariscal? Yo que sé. ¿Por qué no reí del universo? O algo. Has derrotado a la torre cósmica. Eres tan admirable enfrentándote a un desafío tan imponente con ese intenso nivel de coraje. Tres puntos de coraje no me parece mal. Es una buena recompensa. Y aún así no sube. All right. Han mejorado todas mis agallas. Tu ritmo y estrategia utilizando bebidas. Esto siempre me repite lo mismo. Bla, bla, bla. Es espectacular como te lo has comido. Todo fue perfecto. Tú dame beneficios. Muchos beneficios. Dame cosas. Dame más cosas. Quiero cosas. Que me suba la inteligencia creo que... No tiene sentido tampoco. Pero bueno. Creo que la grasa tiene que estar colapsándome las neuronas. Y lo de la belleza ya sí que es imposible. All right. Y proficencia por algún motivo. Marita sea. Y la proficencia era lo que se enfrentaba a que no hubiera podido hacer esta misión antes. Venga, deberíamos irnos a casa. Estoy lleno solamente de verte. Si repites el reto de la ambulancia también te da habilidades. Es una buena forma de farmear habilidades. Lo que pasa es que perdemos tiempo y hay enlaces sociales que ya me suben habilidades. Así que... Neh. Lo que no me sube es amabilidad. Y hablando de todo un poco. Planta. Toma mis nutrientes, maldita sea. Te obligo a ello. Se te queda la piel brillante nada más que de la grasa, así. Estúpida planta, deja de estar saludable. Recibe egoístamente mi cariño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!